Cuenta una historia que un príncipe sufría mucho porque era jorobado. Un día su padre, el rey, le preguntó, Hijo, ¿qué quieres de regalo de cumpleaños? Los ojos del joven se iluminaron. Con mucho esfuerzo se enderezó y completamente erguido le respondió, Quiero una estatua de mí mismo pero sin joroba. Esto es Una Luz en el Camino. Una pausa para renovar las energías y fortalecer el espíritu. Con el licenciado Rodrigo Arias. El rey encomendó la labor al mejor escultor del reino y al cabo de unos meses se colocó la esbelta estatua en el jardín privado del príncipe. Cada mañana el joven fijaba sus ojos en la escultura y se esforzaba por parecerse a ella. Día tras día estiraba su espalda. Con el paso del tiempo la gente del pueblo comenzó a decir, ¿Han notado que la espalda del príncipe se está enderezando? Cuando el joven escuchó esto, redobló sus esfuerzos. Y un día ocurrió el milagro. El príncipe heredero se puso de pie, se enderezó, se estiró y notó que ya era tan esbelto como la hermosa estatua del jardín. Al contemplar la imagen, el jorobado se había transformado. Esta es una ley de la mente. Somos transformados por contemplación. Aquello a lo que más atención le prestamos, aquello que más atrae y atrapa nuestros pensamientos, termina teniendo el poder de moldearnos. Hoy se habla de neuroplasticidad para señalar que nuestro cerebro puede ser modificado. Y cuando nuestro cerebro se modifica, nuestra vida misma es modificada. Por ello, necesitamos estar muy atentos a lo que entra a nuestra mente. La Biblia dice en Proverbios 4.23, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Con la expresión corazón, la Biblia normalmente se refiere a la mente. El concepto es claro. El Creador nos recomienda que cuidemos y protejamos nuestra mente, porque de ella depende toda nuestra vida. ¿Qué ocupa tus pensamientos la mayor parte del tiempo? ¿Qué contenidos consumís a través de las pantallas, ya sea televisión o celular? ¿A qué le estás entregando tu mente? ¿Te trae paz, esperanza, motivación para ser alguien mejor? ¿O más bien te deja sentimientos negativos, oscuros y hasta depresivos? En tus manos está decidir con qué vas a alimentar tu mente. Y para tomar buenas decisiones en esto tan fundamental, quiero recomendarte la lectura de la revista Evidencias. Los temas que aborda fortalecerán tus pensamientos positivos y tus ganas de vivir. Es un regalo que podés solicitar en nuestros contactos. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 12 29 o búscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. La revista Evidencias te acompañará en profundas reflexiones que te harán muy bien. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos el lunes para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. ¡Gracias! ¡Gracias!